Infinitos consejos ¿Sabes cuántas horas necesitas dormir según tu edad? Según la edad, las personas necesitan diferentes cantidades de sueño. Dormir es esencial para la salud del organismo, ayuda a que el cuerpo y el cerebro se recuperen del estrés del día y contribuya al fortalecimiento del sistema inmunológico. La Biblioteca Nacional de Medicina destaca que después de una noche de sueño, una persona se desempeña mejor y ayuda a que se sienta más alerta, optimista y a combatir enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedades del corazón, entre otras. Se debe considerar las horas de descanso, pues según la edad, las personas necesitan diferentes cantidades de sueño. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social comparte las siguientes horas de sueño según la edad de la persona. ¿Sabes cuántas horas necesitas dormir? Edad. Para personas recién nacidas, las horas son de 14 a 17 horas. De 12 meses, alrededor de 10 horas por la noche, más una siesta de 4 horas. Dos años, de 11 a 12 horas por la noche, más una siesta de 1 a 2 horas por la tarde. De 3 a 5 años, de 10 a 13 horas. De 6 a 13 años, de 9 a 11 horas. De 14 a 17 años, de 8 a 10 horas. Y personas adultas, de 7 a 9 horas. Algunos factores pueden impedir un buen descanso, tales como la agenda ocupada, tener actividades nocturnas, ya sea laborales o sociales, son una de las razones principales por las que las personas no duermen lo suficiente. Mal entorno para dormir. Será difícil obtener un buen descanso si estás en un dormitorio con mucho ruido o luz, o mucho frío o muy caliente. Electrónicos, el uso de tabletas y teléfonos móviles que emiten sonidos durante la noche, pueden afectar el sueño. Afecciones médicas, algunos problemas de salud pueden evitar que se consiga un sueño reparador y profundo, como son la artritis, el dolor de espalda, asma, depresión y ansiedad. Estrés por dormir. Luego de varias noches de dar vueltas en la cama, el simple hecho de estar en la cama puede provocar ansiedad incluso, si se siente mucho cansancio. Para intentar mejorar la calidad del sueño, se puede poner en práctica los siguientes consejos. Levantarse temprano, establecer un horario para dormir, realizar actividad física, tomar una siesta breve temprano, horas antes de la jornada nocturna para dormir, bajar la intensidad de las tareas antes de acostarte, no tener distractores en la recámara como celulares, televisión o tabletas. En caso de que continúen los problemas para dormir y descansar, lo mejor es acudir al médico, especialmente si se presenta cansancio durante el día o si la falta de sueño dificulta las actividades diarias. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en infinitos consejos.